Buenos días, buenos días, Jorge Bonilla, compañeros, oyentes y televidentes a nivel nacional. Hace instantes mucha atención a este informe especial desde los juzgados con competencia nacional en materia de corrupción. Ha concluido la audiencia de declaración de imputado para las personas que hoy se han presentado a esta audiencia, que en total fueron nueve personas las que se han presentado o las que se tenían que presentar. Sin embargo, tres no se presentaron, entonces la audiencia se desarrolló para seis personas. Medidas cautelares para seis personas implicadas en el caso Patuca 3. Repito, medidas cautelares para los señalados en Patuca 3 en estos momentos. Ya ha concluido esta audiencia inicial y para el 8 de abril ha quedado fijada la audiencia inicial para estas personas. Voy a lograr entrevistar también a la portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Lucía Vilar, que en estos momentos se encuentra en este lugar brindando mayores detalles porque ya ha concluido aquí en esta audiencia de declaración de imputado. Escuchamos a Lucía Vilar. Medina Zúñiga por violación de los deberes de los funcionarios y también para Ada Puerta Ramírez y su yapa Lorena Rivera por los delitos de fraude en su grado de complicidad. Estas seis personas son las personas que se han hecho presentes en este día para la audiencia de declaración de imputado y a las cuales se les impusieron las medidas de presentación periódica ante este juzgado a firmar. También la prohibición de salir del país y la no comunicación con las personas vinculadas a este proceso. La audiencia inicial ha quedado programada para este próximo lunes 8 de abril a las 9 de la mañana. ¿Puede que hay una orden de captura, dice usted? Efectivamente, sería una orden de captura para el señor Gabriel Prieto Gutiérrez, a quien se le supone el responsable de fraude, abuso de autoridad y falsificación de documentos públicos. Él por su no comparecencia ante esta audiencia se ha emitido una orden de captura. Este proceso también se sigue para Gualdina Salgado Pérez, Francisco Arturo Mejía y Roberto Mejía Salgado por el delito de soborno doméstico. Esas tres personas pues no se hicieron presentes ante esta audiencia, por lo que se estarían siendo presentes hasta este próximo 4 de abril. Ellos ya que tienen un proceso pendiente y que se podrían mezclar las audiencias. Muy bien, estas personas que hemos visto ingresar, compañeros, son las tres personas que no se habían presentado y que fueron capturadas el día de ayer y que se presentaron voluntariamente a los juzgados de jurisdicción nacional. Hablo de la señora Gualdina Lisset Salgado, repito, Gualdina Lisset Salgado, Francisco Arturo Mejía, Roberto Arturo Mejía Salgado. Bueno, ellos tres que el día de ayer se presentaron o se entregaron voluntariamente en estos momentos acaban de ingresar porque ellos no entraron a esta audiencia de declaración de imputados, pero en estos momentos también entendemos que se va a desarrollar esta misma porque ellos no estaban en la lista de las personas que comparecían ante el juez de jurisdicción o en este caso en el juez con materia nacional, en materia de corrupción, pero han ingresado. Ellos no estaba previsto que ingresaran, pero los trajeron desde Támara. En tal sentido, en estos momentos le van a leer los cargos y posteriormente tendrá que haber una resolución en cuanto a ellos también. Repito, Gualdina Lisset Salgado, Francisco Arturo Mejía, Roberto Arturo Mejía Salgado acaban de ingresar porque también comparecen a este juez. A quienes se les ha dictado un arresto o una orden de captura es al señor Gabriel Prieto que no se presentó a esta audiencia porque está fuera del país. Los señores, Juan José Villeda Mejía, Renan Alexis Maldonado, Luisa Sofía Figueroa, Elia Virginia Medina, Ada Amalia Puerto y su yapa Lorena Rivera se han dictado medidas cautelares. Ellos tendrán que estarse presentando periódicamente aquí en los juzgados en materia de corrupción y para el 8 de abril tendrán que presentarse a la audiencia inicial en esta causa que denunció la Maxi a través de la UFESIC y el Ministerio Público Patuca 3, Colusión-Corrupción. Mi informe, compañeros, nos mantenemos al pendiente aquí en los tribunales.